hola amigos de youtube estamos de regreso de vacaciones y vamos a continuar con el tema de columnas vamos a finalizar con toda la parte de carga céntrica para hoy vamos con el ejercicio 10 16 del libro mecánica de materiales de viran johnson este es de la sexta edición es un ejercicio interesante nos dice un elemento a compresión de tres metros de longitud efectiva se construyó soldando dos canales de acero laminado 6 130 por 13 entonces mire estas son canales tipo c y se construyeron dos elementos uno en esta forma y o sea soldando espalda con espalda y otro soldando acá las caras bueno como se muestra en la figura me dicen que utilice para el acero e o sea el módulo de elasticidad 200 gigapascales y me piden determinar la carga céntrica o sea que las voy a cargar aquí en el centro y de cierto la carga céntrica permisible o admisible para el arreglo mostrado si se quiere un factor de seguridad de 2.4 entonces como me están pidiendo esfuerzo permisible pues me dan factor de seguridad 2.4 y entonces lo que me van a decir o lo que me trata de decir este ejercicio es si yo voy a utilizar esto para una columna porque me dicen que es un elemento a compresión como me es más conveniente o que me es más conveniente tener este arreglo o tener este arreglo entonces lo que vamos a hacer es el cálculo de la carga crítica para estas dos situaciones y vemos en estas dos situaciones cuál me permite soportar o cuál soporta mayor carga crítica cuál de las dos de los dos arreglos bueno para cualquiera de los dos casos lo primero que vamos a hacer es como siempre sacar la información que nos dan en el problema entonces los primeros datos que nos dan acá es la longitud efectiva recordemos que o vamos a trabajar más adelante lo que es longitud efectiva en este momento tenemos aquí nos dice longitud efectiva 3 metros nos dicen que son canales tipo C de C130 por 13 entonces yo me voy a mi tabla en el apéndice del libro y voy y ubico ese perfil bueno y aquí está el apéndice de este libro aquí está el perfil cierto un tipo C ahí está mi perfil tipo C y ahora voy y busco la configuración configuración C130 por 13 entonces C130 por 13 es esta entonces toda esta línea es la que le corresponde a esa configuración de aquí vamos a extraer la geometría bueno y entonces aquí ya he extraído la información entonces mi perfil C130 por 13 dice 1710 y yo voy aquí arriba dice que ese es el área el área de la sección transversal de esta sección y esa área está en milímetros cuadrados entonces yo aquí la anoté 1710 milímetros cuadrados también voy a necesitar este BF este ancho aquí de la letica fíjense en la forma este ancho acá este BF aquí me lo dan la parte superior aquí dice BF acá en esta parte ancho BF y me voy por la línea y me dice que son 48 y que están milímetros así también bueno aquí está el BF el ancho 48 milímetros necesito los momentos de inercia entonces aquí está el momento de inercia respecto al eje X está por 10 a las 6 milímetros a la 4 miremos el eje X no este es el eje horizontal y está exactamente en el centro fíjense que esta es simétrica esta figura es simétrica entonces momento de inercia respecto al eje X aquí está el valor 3,7 por 10 a las 6 milímetros a la 4 está también el momento de inercia respecto al eje Y miren donde está el eje Y entonces el momento de inercia con respecto al eje Y aquí está dado 0,264 y aquí me dan un centroide el centroide con respecto al eje X fíjense acá miren desde esta base la base de la canal hasta el centroide de la sección acá en X no en X aquí está la distancia donde ubico el centroide entonces el centroide en X está a 12,2 desde esta base esto hay que tenerlo en cuenta ahorita el momento de montar la parte de la ecuación y fíjense que el centroide en Y el Y barra pues estará aquí en esta parte exactamente en la mitad por la simetría bueno y estos son los datos que necesitamos entonces uno saca los datos geométricos aquí aparte para iniciar el trabajo entonces ya tengo aquí mis datos ¿cierto? y aquí están mis dos configuraciones de columna una columna puede ser este tipo de columna mirenla o puede ser que la columna la monte así ¿cuál es la manera más conveniente y por qué no? sobre todo nosotros como ingenieros debemos justificar el por qué así es más conveniente bueno entonces esta la llame de la configuración 1 cuando yo coloco las dos C's espalda con espalda la configuración 1 ya está la llame de la configuración 2 vamos a hacer los cálculos de la configuración 1 entonces para hacer los cálculos de la configuración 1 vamos a decir que la carga crítica con la configuración 1 o con la configuración 2 como es carga céntrica ¿cierto? entonces utilizamos la ecuación de Euler que es pi cuadrado por el módulo de elasticidad ¿cierto? eso va por el Y mínimo entonces recordemos que aquí vamos a tener dos Y en esta configuración un Y alrededor de este eje y un Y alrededor de este eje me tocará, o sea un Y y X y un Y me tocará de acá escoger el Y mínimo porque recuerden que por el Y mínimo es por donde se puede flexionar la columna, por donde se puede pandear ¿no? y esto sobre la longitud al cuadrado bueno ¿qué tenemos que hallar? obviamente tenemos que hallar los dos Y entonces vamos para la primera configuración para la configuración A vamos a colocar las referencias entonces acá voy a colocar el eje X ¿cierto? y acá vamos a colocar en el centro de acá vamos a colocar nuestro eje Y y voy a hallar el YX, el Y para saber cuál es el Y mínimo en la configuración 1 entonces empiezo con el YX vamos a llamar este el YX total ¿no? porque lo que voy a hacer es soldar los dos elementos acá espalda con espalda para formar todo este elemento entonces el YX total como yo conozco el Y de una C porque fíjense que aquí todos estos datos son de la C entonces voy a decir que para esta configuración son las dos Cs y que este Y va a ser dos veces mi YX recuerden que ya habíamos sacado el YX en la tabla o sea el Y respecto de este de este eje X de esta C cuyo centroide queda sobre el eje X ¿no? entonces lo único que tengo que hacer es es este YX y este YX que son igualitos entonces multiplicarlos por dos y entonces voy a decir que el YX total va a ser dos por aquí lo tenemos mírenlo YX 3,7 por 10 a la 6 milímetros a la 4 entonces 2 por 3,7 por 10 a la 6 milímetros a la 4 bueno esto nos da un resultado 2 por 7 14 va a 1 2 por 3 6 y 1 a 7 de 7.4 ¿cierto? 7.4 por 10 a la 6 milímetros a la 4 ese es el Y con respecto al eje X ahora el YY total entonces sobre el eje Y este es nuestro eje Y y el Y con respecto al eje Y pues está acá calculado pero hay una cosa el centroide con respecto al eje Y de esta viga no queda en el centro de la C mire que con respecto al eje X su centroide si queda sobre el eje pero con respecto al eje Y el centroide queda alejado mire queda alejado acá a una distancia de X barra ¿no? estamos hablando de esta Y porque fíjense que los datos los sacamos pues sobre esa Y y lo que tenemos son las dos Y es soldadas cara con bueno espalda con espalda y entonces para el Y acá para el Y vamos a decir que es dos veces entonces aquí anotémoslo dos veces mi I mi Y pero ojo como el centroide no coincide con el eje Y mire sino que está desplazado entonces me toca sumar el teorema de ejes paralelos más área por distancia al cuadrado bueno pero eso es dos veces ese dos va a multiplicar porque es dos veces este Y ¿no? el Y que calcule de esta con respecto al eje Y es el mismo para el otro lado para la otra C entonces me toca colocarla dos veces esto luego mi Y total es dos por el Y aquí está que lo tenemos acá mirenlo 0,264 0,264 por 10 a la 6 milímetros a la 4 ahí está mi Y más el área el área de la sección transversal de esta C ¿cierto? aquí me la dan 1710 1710 milímetros cuadrados por la distancia la distancia desde el centroide acá de toda la figura al centroide de la sección de mi C o sea este X barra y el X barra mirenlo aquí me lo dan en la geometría 12,2 milímetros entonces aquí por 12,2 milímetros y esta distancia va al cuadrado y ojo todo esto por dos ¿no? porque esta es la de una C y al multiplicar por dos ya tengo la de todo mi elemento toda esta ahí que se ve acá ese es el momento de inercia con respecto al eje Y el movimiento de inercia Y total entonces si hacemos las operaciones a mí en la calculadora esto me dio 1,029 por 10 a la 6 milímetros a la 4 esto me da el Y total y ahora lo que se hace es comparar los dos Y el Y X total que lo tenemos acá mirenlo este valor y el Y total que lo tenemos acá este valor obviamente pues aquí vemos que ambos están por 10 a la 6 por 10 a la 6 este es 7.4 mientras este es bueno trabajamos con punto o con coma 1.029 entonces este es el menor este es nuestro Y menor luego como ya identificamos cuál es nuestro Y menor entonces lo seleccionamos y ahora sí podemos decir que la carga crítica es igual a entonces pi cuadrado que esa es la constante ¿cierto? por el E que son 200 gigapascales o sea 200 por 10 a la 9 recuerden que esto es Newton sobre metro cuadrado ¿no? el 10 a la 9 son los gigas y Newton sobre metro cuadrado son los pascales esto va multiplicado por el Y mínimo que es 1,029 por 10 a la 6 pero ojo estos son milímetros a la 4 aquí me toca hacer la reducción ¿no? porque no puedo trabajar milímetros y metros yo revuelviendo unidades entonces de una vez aquí hago la conversión entonces aquí por y ya sabemos que el factor de conversión entonces nosotros sabemos que un metro a la 4 son 10 a la 12 milímetros a la 4 porque recuerden que aquí para ir de metros a milímetros hay 3 altos pero como están a la 4 3 por 4 12 entonces por eso nos resulta este 10 a la 12 y ahora sí se van a cancelar acá los metros milímetros a la 4 con milímetros a la 4 y me van a quedar unidades de metros a la 4 sobre la longitud efectiva pero aquí en el problema nos dice que la longitud efectiva son 3 metros pero esa longitud efectiva va al cuadrado ¿no? entonces 3 metros al cuadrado pues eso es sencillo eso nos da 9 metros cuadrados entonces sobre 9 metros cuadrados miremos las unidades entonces este metros cuadrados con este metros cuadrados como muestran en el denominador nos dan metros a la 4 y eliminarán a este metros a la 4 por lo tanto las únicas unidades que nos quedan son estos newton ¿no? claro es que estamos hallando carga y la carga obviamente se da en newton bueno si hacemos este producto pi cuadrado por 200 por 10 a la 9 por 1,029 por 10 a la 6 dividido 9 esto nos va a dar un valor de carga crítica de 225.6921 kilonewton aproximadamente 226 kilonewton esa es la carga crítica que me soportaría o la máxima carga que puedo someterle a esta configuración en el centro siendo carga céntrica ahora como me hablan de un factor de seguridad y me piden la carga admisible ¿cierto? porque aquí me dicen determine la carga miren determina la carga céntrica permisible o admisible entonces vamos a decir que la carga permisible es igual al valor de la carga crítica sobre el factor de seguridad o sea a 225.6921 kilonewton dividido el factor de seguridad que me lo da el problema aquí ¿cierto? aquí me dicen tenga en cuenta que el factor de seguridad es 2,4 entonces dividimos aquí en 2,4 recuerden que ese 2,4 no tiene unidades y esto nos da un valor de carga admisible o carga permisible de 94.0383 kilonewton y esta es la carga para esa configuración teniendo en cuenta ese factor de seguridad entonces para no violar ese factor de seguridad como máximo yo debo montar acá 94 kilonewton no 94 kilonewton de carga sobre repito sobre la configuración 1 listo ¿y qué sigue ahora? hacer exactamente el mismo procedimiento pero ahora vamos para la configuración 2 es decir si vamos a soldar nuestra C aquí ah bueno nos falta una línea acá ahora sí entonces suponiendo que la soldamos acá por este filo las 12 es y las colocamos en esta configuración entonces en esta configuración ¿cuánto es el valor de carga permisible a la que podemos someter? entonces vamos a hacerlo aquí nuevamente bueno aquí nuestro programa nos permite correr toda esta parte y dejar nuevamente acá y entonces vamos configuración 2 bueno ahí está configuración 2 entonces es la B ¿no? la configuración 2 es la B mirenla entonces ¿qué hacemos? lo mismo sacamos nuestro IX total y nuestro IY total entonces nuestro IX total fíjense que acá vuelvo a colocar mi eje X exactamente en el centroide de esto ¿cierto? y por haber simetría respecto al eje X el IX total es dos veces el I de cada C o sea que el IX total viene a ser este mismo que teníamos acá ¿cierto? miren este mismo que nos dio acá este IX total 7,4 por 10 a la 6 milímetros a la 4 bueno ahí está y el que sí cambia es nuestro IY total entonces nuestro IY total entonces ¿cómo vamos a sacar? entonces nuevamente vamos a colocar acá nuestro eje Y ¿cierto? ahí está nuestro eje Y pero recordemos que vamos a trabajar con una de ellas con una de las dos Cs por ejemplo con esta y que el resultado de este I con respecto a este eje Y simplemente lo multiplicó por dos pero entonces ¿qué vamos a tener en cuenta? este X barra ¿no? este X barra fíjese aquí teníamos el valor entonces ese X barra habíamos dicho 12,2 pero mire ese 12,2 ¿de dónde va? de acá de la espalda ¿cierto? hacia adentro va ese 12,2 pero como la tenemos invertida fíjese ya donde quedó el eje Y entonces si yo coloco aquí mi dimensión el 12,2 irá de la espalda de acá hasta este punto será el X barra sin embargo la distancia que yo necesito es desde el eje Y hasta donde está esta línea centroidal mire esa distancia ¿cómo hago para obtener esa distancia? que la voy a llamar D ahí está D la distancia del centroide de toda la sección a al centroide de mi I entonces voy a necesitar este ancho resulta que este ancho acá aquí lo tenemos es el BF 48 milímetros es decir acá tenemos 48 o mejor acá vamos a decir que esta distancia D fíjense va a ser este BF este ancho de aleta menos este X barra esta distancia si resto esta menos esta pues me da mi D y entonces ese D aquí lo voy a calcular el BF dijimos que eran 48 milímetros exactos menos el otro el X barra 12,2 entonces 48 menos 12,2 estas medidas están en milímetros entonces hacemos la diferencia y nuestro D nos da 35,8 milímetros y entonces ahora sí ya podemos calcular el IY total entonces el IY total va a ser el I de una de una de las C entonces vamos a colocar el I de esta C ¿cierto? entonces el I de esa C es el IY más como no coincide este centroide con este centroide ¿cierto? tenemos que adicionarle el teorema de ejes paralelos A por D cuadrado pero eso sería para esta C pero como vamos a tener las dos entonces simplemente y son exactamente iguales simplemente este resultado por 2 y vamos a decir que el IY total es igual a 2 factor D entonces nuestro IY o el IY de nuestra sección ese no nos cambia 0,264 por 10 a la 6 milímetros a la 4 ahí está 0,64 por 10 a la 6 milímetros a la 4 más el área el área de mi C no cambia el área siguen siendo los 1710 milímetros cuadrados por lo que sí cambia es la distancia de este centroide de toda la sección al centroide de mi perfil ¿no? esa distancia es la distancia D que serán 35,8 milímetros entonces aquí por 35,8 milímetros y esta distancia va al cuadrado y acá cerraré porque todo esto me da el I de una de las dos y recuerden que como son iguales entonces multiplico por 2 bueno si hago los cálculos este I total me da 4.903 por 10 a la 6 milímetros a la 4 entonces ahora si comparamos los dos I los dos I los dos momentos de inercia el I y el movimiento de inercia con respecto al eje X totales ¿no? ahí están entonces por un lado tengo 7,4 y por el otro lado tengo 4,9 ambos están por 10 a la 6 no hay problema milímetros a la 4 en ambos quiere decir que este es el menor entonces el momento de inercia respecto a Y sigue siendo el menor de los dos entonces ahora vamos con la carga crítica nuevamente utilizamos la ecuación de Euler pero pues como ya la sabemos vamos a reemplazar directo en la ecuación entonces la ecuación de Euler nos dice pi cuadrado ¿cierto? por el módulo de elasticidad que por ser a 0 es 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado por el momento de inercia mínimo que fue aquí el IY 4.9 903 por 10 a la 6 pero nuevamente estos son milímetros a la 4 ¿cierto? entonces aquí nos toca pasarlo a metros entonces ya sabemos que utilizamos el factor que tenemos que un metro a la 4 son 10 a la 12 milímetros a la 4 bueno retiremos esto que nos queda un poquito pegado retiremoslo un poquito ahí están listo y todo esto ¿sobre qué? sobre la longitud efectiva al cuadrado en el siguiente video vamos a hablar de las longitudes efectivas entonces la longitud efectiva es 3 metros al cuadrado pues será 9 metros cuadrados nuevamente las unidades ya sabemos este milímetro a la 4 con este milímetro a la 4 también ya sabemos que acá tenemos metro cuadrado con metro cuadrado que me forma metro a la 4 que se elimina con este metro 4 y me va a quedar la carga crítica obviamente en newton bueno yo la expreso en kilo newton entonces esa carga crítica al calcularla me dio 1075 punto 3 kilo newton eso me dio el valor de carga crítica pero como estamos trabajando con factor de seguridad entonces recuerden que la carga admisible es igual a la carga crítica sobre el factor de seguridad o sea a estos 1075 punto 3 kilo newton sobre el factor de seguridad que son 2,4 entonces hacemos la división y esto nos da 448 punto 06 17 kilo newton esta es la carga crítica para la configuración 2 ahí está 448 kilo newton recuerden que la carga crítica de la configuración 1 son 94 si vemos de 448 a 94 estamos hablando de de que esta es más de 4 veces o sea que si coloco mis 12 soldadas de esta manera voy a obtener voy a tener voy a poder colocar 4 veces más carga o sea que esta es la manera más conveniente de soldar las 2 vigas no soldarlas así sino soldarlas de esta manera en la configuración 2 para armar mi columna porque una columna así soporta mucho más carga soporta más de 4 veces que colocada en la configuración 1 bueno espero que les haya gustado el video no se les olvide suscribirse al canal y para este año tenemos algo nuevo que son los miembros del canal entonces para ustedes los que quieran profundizar en todos estos temas por ejemplo acá vamos a trabajar todos los columnas bajo carga céntrica si ustedes quieren profundizar en columnas bajo carga excéntrica y en ejercicios especiales de todos los temas pues van a poder inscribirse como miembros del canal o suscribirse como miembros del canal y van a poder disfrutar de videos especiales para ustedes nos vemos en el próximo video no se les olvide recuerden suscribirse la campanita de notificaciones los likes y sobre todo recomendar este material a todos sus compañeros para que más personas se beneficien de este proyecto bueno y además para que no tenga que ir al solucionario pues aquí les voy a dejar en la descripción del video este pdf el pdf que es el pantallazo de todo esto nos vemos en el próximo video en el próximo video